Hey, hey, tengo algo para ti Hey, hey, sé que ha sido malo Me voy, será mejor así Bye, 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 ajá Ayer, tú me hiciste sufrir Y hoy quieres que regrese Amor, ya todo terminó Bye, 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 ajá Sabes que no estuvo bien Y duele perder Lo siento, no quiero volver Solo me hiciste sufrir Lo sabes muy bien Las cosas no son así Amor, bye, bye Amor, bye, bye Ayer solo pensaba en ti Y hoy ya no te recuerdo Amor, ya todo terminó Bye, 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 ajá Sabes que no estuvo bien Sabes que no estuvo bien Y duele perder Lo siento, no quiero volver Solo me hiciste sufrir Lo sabes muy bien Las cosas no son así Amor, amor, entropy, amor Solo entienden lo que digo Ya no busques nada conmigo Solo entienden lo que digo Yo nunca más quiero nada contigo Las cosas no son así Amor bye bye